En Euskadi contamos con una generación de entre 65 y 80 años formada con un recorrido laboral y vital amplio y diverso, con visión crítica y con expectativas de vida activa y participación social. También es cierto que hay mayores en situación de riesgo y por eso seguiremos reforzando la atención primaria. Vamos a extender los servicios de teleasistencia al 100% de las personas mayores de 80 años. De forma que acompañemos a las personas mayores en situación de soledad. Euskadi Suti. El Partido Nacionalista Vasco se compromete a incrementar los ingresos mínimos mensuales para las personas pensionistas. Eso sí, respetando nuestro ámbito competencial a través de la renta de garantía de ingresos. Y vamos a reconsiderar el actual límite de patrimonio de las personas mayores para acceder a los ingresos mínimos establecidos en la RGI. Y vamos a reconsiderar el análisis de las personas mayores en la RGI. ¡Gracias!